Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda Spirit Tracks en el episodio de hoy obtenemos el escudo Arcanum Bueno, hoy lo único que vamos a hacer es ir a Villa Boda a conseguir el escudo Arcanum es un escudo que no te pueden robar para nada Camino rápido y que salga el Terén Cuánto tiempo sin ver los postres y sin ver en el mapa los trenes malvados Futuramente tendré que ir a Wittleton no quiero ir ahora porque tengo que calcular una junta Esta es una forma fácil de esquivar a los trenes Ah, no, jabalí Ah, no, jabalí Enemigo habitual Podría haber ido ahora bien ir a Wittleton pero no me fío Con trenes malvados de nuevo Con el tiempo que hace que no los veo Ya acostumbrado a los barquitos piratas Vamos a ver si no hay ningún enemigo más Recuerdo que en los inicios había unas gaviotas que podía mandar o darle un silbatazo para orientarlas Que eso en verdad fue al inicio del juego No veo nada malvado siempre No, ya estoy cerquita Mejor dicho, ya estoy al lado Así que voy a reducir la velocidad Así que voy a reducir la velocidad Y frenamos Menos mal que no he hecho daño con la puerta esta ¿Qué recuerdos de Villavodos? Creo que había un truco aquí para obtener un tesoro Si me sobra tiempo, luego lo hago Aquí habría algunos piedras, ¿no? Cinco rupias Nada Es que me siento solo sin mi noveno corazón Vale, vamos allá Ya tengo todos los corazones Ahora casa de Nico Creo que era esta Solo hay tres casas Hola Nico ¿Qué bien? ¿Has me tocado el consello? Ah, el coleccionado de consello Te voy a dar esto Y aquí tenemos el escudo arcano Es un escudo que no te lo pueden robar Aunque luego también puedes cambiarlo Pero me gusta más el escudo arcano A ver si puedo activar el... El truco del tesoro Que es simple O al menos creo Hay que ocultarse Ah, hola Alfonso Esto es incomprensible Ah, bueno No da igual ese tesoro No es tan valioso Yo creo que he hecho todo lo que debía hoy Bueno, en el próximo episodio Camino a Whittleton Así que nos vemos en el próximo episodio de Zelda Speed Trance ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!